Música Vamos a... Ok, está todo bien, hace caja Vamos a ver la historia, vamos a partir de nuevo el siglo Desde el comienzo ¿Y lo hemos partido? ¿Cuántas veces compiste el comienzo del siglo? No, el comienzo no A la mitad no voy a empezar a repetir Sí, pero la mitad hace como dentro de varios meses más, así que no te preocupes Hoy estamos partiendo el siglo Vamos a partir nuevamente el siglo ¿Cuál es la noticia? La noticia... hay dos cosas que están pasando Estados Unidos decidió, por lo menos así lo leí en la mañana En el Aruksheva En ese caso quieren revisarlo Que Estados Unidos Kerry decidió que no es necesario que Israel sea un país judío Lo que implica que se puedan avanzar las conversaciones sin que sea judío Desvaloriza la postura de Netanyahu ¿En dónde está basado? Muy interesante Pérez, el presidente del estado dijo eso en enero Y Lapid dijo lo mismo en octubre Octubre y en adelante Ha habido varias muestras de varios partidos distintos del gobierno Diciendo que en realidad esta petición de Netanyahu De que Israel sea un país Declarado un país judío Es una petición irracional y no tiene mucho sentido No hay para qué Acuérdense ¿En qué están pensando? ¿De dónde viene lo que están diciendo? Lapid dijo así Lapid dijo así Yo no necesito que los palestinos vengan a declarar que esto es un país judío Y como buen presentador de películas, de noticieros dijo Mi padre cuando hizo Aliá Y desde Polonia, no sé dónde fue que hizo Aliá Nunca le pidió reconocimiento a los palestinos para generar un estado Nosotros nos venimos a reconocer nosotros Lo que en el fondo genera un problema ¿Cuál es el problema que genera? ¿Cuál es el problema que es un sionismo sin base a adulta? Entonces no tienen derecho a la tierra Porque en Brasil echan a los palestinos Como si se auto reconoce Si yo me autodefino país judío Pero nadie lo reconoce como un país judío ¿Cuál podría ser el problema? Efectivamente si yo digo esto no es un país judío Es un país para los judíos Que fue lo que dijo Y les mostré uno de los ministros del Meretz Un ex ministro del Meretz Se lo mostré hace un par de semanas atrás Ahora digámoslo distinto Digamos que nosotros decidimos que es un país judío Pero el resto del mundo dice que no Que no es un país judío Es un país para los judíos ¿Cuál es la diferencia? Es un tema semántico ¿Cuál es el problema? 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 ¿Y qué es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, la crítica Está Rock, qué troпервых, que se conserva Entreengueve el problema base de lo que él está pidiendo, así que tienen que tener mucho cuidado con esos pequeños detallitos, ¿ok? En términos de la historia, nosotros vamos a usar una aproximación para ver la historia, que es una aproximación de nuestras fuentes, en particular la explica así Ramoshé Shapira, que es uno de los que dole a Dor, y lo que me interesa es que primero pongamos las bases de cómo vamos a interpretar, cómo entender la historia, ¿ok? Pues para eso, primero quiero hacer una diferencia entre la historia contada en Occidente y la historia como nosotros la contamos. Si podemos identificar esa diferencia, vamos a estar muchísimo mejor preparados para poder hacer el proceso de revisar la historia. ¿Cómo se cuenta la historia en Occidente? ¿Qué historia les enseñaron a ustedes en el colegio? ¿Qué me pueden decir? ¿Cuáles son las etapas de la historia? En el holocausto empezó todo. Lo de la historia es de él o de todo el resto. No sé nada. ¿De toda la historia? Hay una causa prehistoria. ¿Según challenge? ¿Cómo comienza? ¿De aprendizaje alinear, en todos esos? ¿INA insignia conc lawrence, no me los acuerdo? ¿¿La prehistoria? La prehistoria. ¿Está en lo de lamod wildlife enslativa? Eso. ¡Ego sapiens sapro gañón! Sigue un segundo el ejercicio y van a ver qué es lo que tiene que ver Eso es parte del prehistoria ¿Qué corresponde a la prehistoria? ¿A qué se llama prehistoria? Antes de la historia ¿Y eso qué significa? Antes de... Que viene a causa y en efecto Que viene a causa y en efecto Antes de los registros, es decir, antes de la escritura Esto es lo que llamamos la prehistoria Y por eso está el nombre de Nardental, el de Cromañón Y las distintas partes, los distintos asentamientos Y qué sé yo, bla, bla, bla A partir de la historia La historia se divide en historia antigua ¿Qué es lo que dice la historia antigua? ¿Qué parte de la historia es la historia antigua? ¿Qué cuenta la historia antigua? ¿Cómo parte? ¿Cuál es la primera parte? ¿Cuál es el primer pueblo del que se habla cuando hablamos de historia? ¿De la Mesopotamia? ¿De la Mesopotamia? Muy bien ¿No te acordás? Sí, una nueva ¿Después de...? ¿Después de...? ¿Después de...? ¿Después de...? ¿Después de...? ¿Después de...? ¿Después de la Mesopotamia? ¿Esto cómo sabe niños que le hicieron? Yo es un psiquiatra básica ¿Ah? ¿Cómo puedo saber más que niñas aquí estás hoy? No conozco ese juego No ¿Después de cómo va? Egipto Babilonia Asiria Persia Grecia Roma Roma ¿Sí o no? Sí Después de eso, ¿qué pasó? Después de Roma ¿Qué pasó después de Roma? ¿Cayó el imperio romano todo de una vez? No, solo Solo Correcto ¿Y el lado occidental cuando cayó ¿Qué época? La edad oscura ¿De qué? La edad oscura ¿No llamó a ella? La edad oscura Se llama edad media Se comienza por la baja edad media ¿Entre qué año y qué año? ¿Se acuerdan? Más o menos ¿Cuándo cayó el imperio romano? 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 No No En el siglo Solamente hablemos de siglo Gracias Los otomanos son después de la alta edad media Como en el siglo XIV No, no tiene nada que ver con la cruzada No, ahí terminaron la primera etapa de la edad media Cayeron delante de los bárbaros ¿Se acuerdan o no? Que los bárbaros invalieron ¡Obvio! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no tiene memoria Estamos 15 ya Ok Los bárbaros conquistaron Roma 25 En el siglo V ¿Sí? Siglo V, más o menos Y se dividió en la edad media El imperio romano cayó del occidental Y en el oriental estaba Bizancio Y terminó jugando con las cruzadas La alta, la baja edad media Nos terminaron las cruzadas ¿Más o menos en qué siglo? En el XII, XIII, XII ¿Terminaron las cruzadas como en el XII? Sí Al final del XII, el año XIII, de hecho ¿Cuándo empezaron? Si terminaron en el XIII, al principio del XIII No pueden haber empezado el XV Es que le quiero contestar En el siglo XII El año 1000, más o menos Alrededor del año 1000 Empezaron y terminaron en el 1300 Más o menos Y después viene la alta edad media ¿Qué marca el comienzo de la alta edad media? Alguien mencionó acá el tema que dio comienzo La caída del Imperio Romano De Oriente ¿Ante quién cayó? Los Los Turco Tomano Muy bien Incultos Por favor Si no, o sea Toda esta humillación Firmada Necesaria Más solo la ofrenda historia Tu clase Tu escuela Tu liceo en Israel Chicas Yo sé que fue hace siglos eso Pero no importa Estudiamos para pasar el examen Nada más Claro En Chile se decía algo así como Prueba pasada Prueba Materia pasada Materia olvidada Exacto Entonces Cachó la edad media Y empezó que Después de la edad media ¿Qué vino? El Renacimiento El Renacimiento Muy bien Vamos a acercar mucho La tengo un poco más Si ya Si más cerca es como más ¿Qué ya te acuerdas? Yo me acuerdo La abuelita me contaba El Renacimiento ¿Ok? ¿Cuándo terminó el Renacimiento? ¿Empezó qué? ¿Otro movimiento? Un poquitito antes Un poquitito antes Que la ilustración El iluminismo El iluminismo ¿De qué siglo? La edad contemporánea La edad contemporánea Incluye al iluminismo La revolución industrial Y todo ese cuento Pero eso es después del año ¿Qué es lo que hable? La letrada La creación Esto terminó en el 1500 Más o menos El Renacimiento Terminó en el... ¿Sí? La modernidad Empezó Con el Renacimiento Y el Barroco Y ahora están Los nacionalismos Del iluminismo Se denegó El nacionalismo Los movimientos nacionalistas Aquí está América Las independencias Los movimientos independentistas Partieron aquí Y después La actualidad Las guerras Y los postmodernos ¿Qué me puedo decir? En esta lista Esto es más o menos Lo que vieron en el colegio ¿Correcto? Más o menos por encima Lo que vieron en el colegio No tan bien Pero si lo vieron No tan bien No, no Lo vieron Mucho mejor Que esta lista Pero ¿Qué es lo que marca Esta lista? Esta es una secuencia ¿De qué? ¿Cómo se fueron conquistando? ¿Cómo se fueron conquistando? Esa es una lista De conquistas ¿Y de todas las conquistas? ¿De qué zonas? ¿De qué zonas? Europa O sea De las conquistas Que tienen que ver ¿Con quién? Con Occidente Con Occidente Estos son los dos valores Fundamentales Toda la historia Está contada En términos Y ordenada En términos De quién ganó Qué guerra Y cómo se transfirió El poder Así se cuenta La historia En Occidente Y por eso Y solamente Con respecto A la cultura occidental Porque ustedes Han escuchado hablar De la historia Por ejemplo De los zulúes En África Claro Es una buena pregunta ¿Qué? ¿Qué son los zulúes? Una tribu Tremendamente guerrera Del siglo Que desapareció Prácticamente En su totalidad Hoy están Todavía existen Pero Muy 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 Menguadas En África ¿Qué pasó con la Con la La historia En China ¿En qué momento China tuvo contacto Con el mundo occidental? El período Feudal De China Más o menos ¿Cuándo fue? Hasta hace poquito Pero aparece puntualmente Con Marco Polo Que fue Y volvió Y eso es todo Lo que sabemos De China ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo Pasado Antes de eso Nadie le importaba A China Excepto los Rusos Con los que pelearon Esto es una transferencia De poder Este es el valor fundamental Que está en este Relato de la historia ¿Dónde está contada La historia Según los judíos? ¿Dónde aparece La historia Relatada Según los judíos? La Torah ¿Sólo en la Torah? No También en Pero la judía Para un profeta Y todo eso Y muchas otras historias En el inglés Flavio Josefus ¿De qué historia Cuenta? O sea Que está metido Dentro de aquí ¿Y en qué términos Cuenta la historia? ¿Cómo se llama El libro De Flavio Josefus? Se llama Las guerras De los judíos ¿De qué está hablando? De las conquistas O sea Que es un historiador Occidental A fin lo que Desde origen judío Partió con la lógica Occidental Para describir la historia No es lo único Que hace También son otros textos Pero en términos De historia ¿Dónde aparece La historia Fundamentalmente? Como tú Como Tú dijiste Lo primero Es la Torah ¿Y cómo cuenta La historia La Torah? ¿Cuál es la historia? No es el primer Aún En el principio De la creación Del mundo De la creación Del mundo ¿Qué cuenta después? Noa Noa Diluvio Noa Noa Después Babel Babel Muy bien Después de Babel Abraham Isaac Después de ellos Y trae El éxodo Es la conquista De Israel Y ahí ya empezamos Conquista En el otro ¿Qué más? ¿La construcción En el primer templo? No La conquista De Israel Y después vino El periodo De los Shoftim ¿De qué se trata? ¿De la conquista? No No De asentarse Y de vivir ¿Y de qué? ¿Qué es lo que cuentas? El ciclo De transgresión Y de Shuvá Igual si tenían Guerras Había guerras Pero las guerras Eran respuesta ¿A quién? A ataques ¿Por qué venía el ataque? ¿Qué se pasó? Hubo 20 años Que vivieron así Lo hicieron bien Y después Cuando se murió Este Shoftim Entonces empezaron A hacerlo mal Y ayer Los castigó Con una guerra O sea que hicieron Te Shuvá Y tuvieron 40 años Este otro Shoftim Y lo hicieron bien Durante el tiempo De Shoftim Se murió en Shoftim Y lo hicieron mal Hicieron mal A los ojos de Dios Y vino una guerra O sea que Es un proceso De transgresión Y Te Shuvá Pero no está contado Desde la conquista De otros Sino desde el sí mismo Sino desde el proceso De igual ¿Qué más? Después del ciclo De transgresión Y Te Shuvá Están los reinos Reyes Reyes Después de los reyes El exilio El exilio Es la última parte Que está en la Torah Digamos en el Tanaj ¿Qué viene a continuación? ¿Dónde aparece El resto de la historia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ustedes conocen Dónde está En la Mishnah Es en el Pirkei Avot En el Perek Rishon El primer El primer capítulo Del tratado de Avot Padres O principios Trae Moshé Etcétera ¿Hasta cuándo? Está la historia Completa ahí En esa Mishnah Está la historia Completa Desde Moshé ¿Hasta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la Mishnah? ¿Hasta la Mishnah? Y después de la Mishnah Que vino La Guimara El Talmud Y después del Talmud Que son los Namorahim Los Gaonim Y después de los Gaonim Los Rishonim Y después de los Rishonim A Jaronim Hoy ¿Qué es lo que cuenta esta historia? La otra contaba Conquistas ¿Este cuenta Conquistas? ¿Qué es lo que cuenta esta historia? El Maral La conformación del pueblo No solamente del mundo judío Porque está la creación del mundo El diluvio Y Babel Que no tiene nada que ver Con el pueblo judío No, pero con el pueblo judío O sea No es que nada que ver ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó a través del pueblo judío? 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 El foco sí es en nuestro pueblo Pero lo que se está describiendo Es un proceso Un proceso de algo ¿Qué proceso? ¿De qué se trata? El Maral El Maral De Praga En su libro Dereja Jaín O Dereja Jaín Explica la primera Mishnah Y con eso les va a quedar claro De que está hablando todo el texto La primera Mishnah Dice así Moshé recibió la Torah En el Sinaí Y se la conservó a Yoshua Y Yoshua a los Keinim Y los Keinim A los Mediim Y los Mediim A los hombres de la Gran Asamblea Pregunta El Maral Basado en la historia ¿Cómo fue? ¿Quiénes son los Keinim? El Sanedrín El Sanedrín ¿Todos los Sanedrín Se llamaban Keinim? ¿Cuál es 70? ¿Todos los 70 siempre? ¿Los que puso Moshé ¿Y hasta cuándo? El Sanedrín Que mantuvo Yoshua Ese Sanedrín ¿Cuánto tiempo duró Después de Yoshua? ¿Todo el Sanedrín? ¿Hasta qué periodo? ¿Cuánto duró ese periodo? No Duró un año ¿Nada más? Nada más Porque se murieron todos en el mismo año Está escrito Yoshua Está escrito Cuando se murió Yoshua En el mismo año Se murieron todos los que quedaban ¿Y no se hizo Ojo esa Mediim? A partir de entonces Están los Yoftim Y después de los Yoftim Vinieron los Mediim Que los Yoftim También eran Mediim Y también eran los jueces Supremos En una zona de Israel Como que en la historia occidental Es por conquistas No hay un traspaso Y esto Por lo que vas a decir Es Como traspasar algo Dame un segundo Porque tengo que analizar Dos palabras Están en la Mishnah Para que se entienda Dice la Mishnah Entonces así Moshe recibió Se entiende la Torah Desde el Sinaí Y se la conservó a Yoshua Y Yoshua A los Keinim Y los Keinim A los Mediim Y los Mediim A los hombres de la Gran Asamblea Perdón Y los Mediim La conservaron Para los hombres de la Gran Asamblea Hay una pregunta Que es básica En el texto de la Mishnah Aparece que Yoshua Perdón Que Moshe Le conservó la Torah A Yoshua Y la misma palabra Masrua Se la conservó O se la conservaron Aparece cuando Los Mediim Le hicieron para los hombres De la Gran Asamblea Pregunta al Maharal ¿Por qué no está entre medio Del resto de los pasos? Podría haber dicho Moshe Kibel Torá Misinaí Un Masrua Le Yoshua 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 Se la conservaron De nuevo A los hombres De la Gran Asamblea ¿Qué pasó aquí? La segunda Yoshua O la primera Yoshua Tendría que haber cambiado ¿Se entiende la pregunta? Moshe Recibió la Torah En el Sinai Y se la conservó A Yoshua Yoshua A los Kedim Y a los Nebim Y los Nebim Se la conservaron A los hombres De la Gran Asamblea ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué no dijo siempre? O que lo diga una vez ¿Por qué lo dijo dos veces? No hay una interrupción Entonces Analizando los tiempos Está Moshe Está Yoshua Están los Kedim Están los Nebim Están los Yoshua 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 ¿Qué quiere decir Yoshua? La conservó ¿Ok? De aquí a acá Nos dice verbo De aquí a acá Nos dice verbo De aquí a acá Masrua O sea Se perdió Y se volvió Todos los Esto duró Cuarenta años ¿Cuánto duró El periodo de Yoshua En la conquista? Siete Siete años De conquista ¿Cuánto duraron Los Kedim? Un año Un año ¿Cuánto duraron Los Nebim? Los 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 ¿Yoshua? Sí Los Nebim ¿Cuánto duró Este periodo? De aquí Hasta acá ¿Cuándo se construyó? Hasta los reyes ¿No? Hasta los reyes Son como Ochocientos años Setecientos y tantos años Más de setecientos años Fíjense Cuarenta años Siete años Un año Cuatrocientos años Ocho Perdón Setecientos años ¿Cuánto duraron Los Anshayes De aquí En el periodo? Como Trescientos años más ¿Qué está pasando acá? Maral contesta Esto es espectacular ¿Qué es lo que significa Que alguien recibe? ¿Cuál es la diferencia Entre recibir Y conservar? Primero ¿Quién hace la acción? Moshe El receptor Es pasivo Es pasivo Pero es el receptor ¿Quién lo que significa Masrua? La conservó ¿Quién la conserva? Moshe 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 se la conserva A Yoshua Contesta el Maral así Moshe Es de mucho menor nivel Que aquel que le quiso Entregar la Torah Que fue Hashem La capacidad De recepción De la Torah Era la de Moshe La cantidad de Torah Era infinita Moshe recibió Lo que pudo recibir Por eso Moshe Kibel Torah Misinai Ahora Todo lo que Moshe recibió Se lo conservó A Yoshua O sea Que el nivel De Yoshua Es parecido Al de Moshe Y Moshe Hizo la diferencia Completa De lo que pudo No necesariamente Es del mismo Nivel espiritual Pero por lo menos Están conversando En el mismo nivel Yoshua Con los Kemin Pero este periodo Completo Se acabó Y se acaba La generación Del desierto De los líderes De la generación Del desierto Y comienza el periodo De los Nebiín Que incorpora A Shoftín A los Malajín Y a los Nebiín Solo me preocupo A los Nebiín ¿Por qué? Porque son los que pudieron Recibir De lo que hicieron Los Kemin Y los Nebiín Llegaron hasta Los Anshea Kneseta Yodolá Los últimos cinco profetas Estaban En Anshea Kneseta Yodolá Pero Anshea Kneseta Yodolá Es una madriga Más baja O sea que Lo que está contando En la historia Es una caída De nivel De Hashem A Moshe Moshe A Yoshua Yoshua De Skenim Skenim La Nebiín Los Nebiín Continúan Hasta los Anshea Kneseta Yodolá Después de los Anshea Kneseta Yodolá Al final del periodo De los Anshea Kneseta Yodolá Aparece Shimola Tzadik Que es el de los finales De los últimos Que quedaron De los Anshea Kneseta Yodolá 300 años después Cuando ya habían Todos los primeros Habían muerto Un montón de años después O 250 años después Shimola Tzadik Recibió a Alexander Mokdom Alejandro Magno Que fue en el año 160 más o menos De la era Anterior Y los Nebiín De los Anshea Kneseta Yodolá Son del año 500 Antes de la era común O sea que hay 400 300 Y algo años Entre medio ¿Ok? Y Shimola Tzadik Era el último Entonces Esto es un cambio De generación En el tipo De relación Con Dios ¿Qué es lo que está contando En la historia? Exactamente eso En la creación del mundo Como hemos visto Adama Reyón Tenía claridad perfecta De cómo funcionaba el mundo Y decidió tomar una decisión Y bajó su nivel ¿Se acuerdan de eso? Y las generaciones Una a otra Fueron bajando el nivel Hasta que hubo El Mabul El diluvio Y volvió Noaj Estableció El parámetro Y siguieron bajando Hasta que vino La torre de Babel Y se diseminaron Las naciones Y surgió Abraham Abinu Y Abraham Generó un pacto Con Dios Y estableció De nuevo Una conexión Específica Él con Dios Y el mismo Tipo de relación Estableció Yitzhak Y Yaacov Y en función De eso Que son los patriarcas Empieza a bajar Las generaciones Están los Shvatim Los Shvatim Las tribus En Egipto Y bajaron Y murieron Toda esa generación Dice el Pazuk ¿Se acuerdan? El primer Pazuk De Shemot El Shemot De Israel Abin Mitzrayma Et Yaacov Ish Y se murió Yosef Y todos los hermanos Y toda esa generación ¿Se acuerdan? Segundo y tercer Pazuk En Shemot Y empieza entonces La esclavitud en Egipto Sigue la esclavitud Hasta el Éxodo En Éxodo Dios Nos saca Y nos da Una comunicación directa Esa comunicación directa ¿Sí? La Torah Establece el nivel De los 40 años Y estamos acá Moshe Esos 40 años Terminan Moshe muere Y queda Yoshua A cargo Del pueblo Yoshua logra Siete años Conquista de la Tierra Se muere Yoshua Y vienen Y vienen Los hombres Los genim Los sabios Y los sabios Transmiten A los neviim A los profetas Que continuaron A partir A los Shoftim Yo creo que aquí Hay un error Que tendría que decir Shoftim Pero estoy seguro Si la Mishnah dice Shoftim o no Sí, dime Sí Los genim También tenían profecía ¿Por qué? ¿Por qué? Sí La Torah nos cuenta Que cuando vinieron Parashat va a Lotejá Dice que Moshe Que ayer le dijo a Moshe Que va a haber una Va a poner a 70 sabios Que les coja a 70 sabios Y le va un poco De su cabot ¿Se acuerdan de esa parte? Y empiezan a tener nevua Bajó la Y empiezan a tener nevua Y hay dos Que se quedaron Haciendo nevua En la mitad del campamento ¿Sí? Y la nevua Es que Moshe No va a entrar a la Tierra ¿Se acuerdan de eso? Me parece que aquí Esto es debido El neviim Y Shoftim y Neviim Pero no estoy seguro No me acuerdo La Mishnah No dice la Uptez Por lo tanto Y con esto quiero terminar ¿Cuál es la descripción La descripción de la historia Que hace ella a Dut? Básicamente es la descripción De la comunicación Entre Dios y los hombres Y la baja de nivel espiritual De los hombres ¿Ok? Pero es un relato Sobre sí mismo Sino de conquistas externas Correcto Las conquistas Vienen de la mano Con un tema espiritual Claro Por lo tanto Lo que está contando Es la descendencia espiritual Del mundo Y de la comunicación Del mundo No del éxito Y no del éxito No del poder Sino de la comunicación Con Dios ¿Ok? Seguimos a partir de aquí La próxima semana Gracias 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 Gracias